Pedro fue al banco para abrir su primera cuenta de ahorro. Se presentó al primero que estaba en su localidad. Pidió hablar con un asesor. Este le explicó los beneficios que traía consigo el tener una tarjeta con ellos. Sin embargo, el asesor se le olvidó comentar algo elemental, las comisiones que te cobrarían por el manejo de tu cuenta. Pedro, confiado de que su dinero estaba protegido en el banco, lo dejó olvidado en la cuenta. Un año después regresó y para su sorpresa, su dinero había disminuido. Todo ello hubiera sido diferente si a Pedro le hubieran explicado que todos los bancos del país tienen la obligación de tener cuentas de ahorro básicas que no cobran comisiones y permiten la inclusión financiera. Pero como el hubiera no existe, esta persona se inició en el sistema financiero pensando que lo mejor era dejar el dinero debajo del colchón. Pues en el banco no solo no crece, sino que se lo van comiendo poco a poco las comisiones. Existen al menos 36 cuentas de ahorro básicas de acuerdo con el catálogo de productos financieros de la Conducef, pero Pedro no lo sabía ni el asesor se lo dijo. En México, solo el 47% de la población adulta tiene una cuenta de débito para administrar sus ahorros y gastos corrientes, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Para finalizar, es necesario que los bancos promuevan esos productos básicos, los cuales no cobran comisiones y no generan un menoscabo al poco ahorro que la gente puede lograr. Si es tu primera incursión en el sistema financiero, ahora ya sabes que puedes solicitar una cuenta básica o bien existe una alternativa real que son también las cajas de ahorro autorizadas. Para MVM, Rolando Ruiz, tu asesor financiero.